Señor, enséñame por favor Cómo amar a mi prójimo Dame un corazón puro Para entregar tu sincero amor Señor, me tienes que guiar Quiero ser manso y humilde Obedecer tu palabra Para que siempre me vaya bien Quiero testificar Que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar Dale mucho más a mi prójimo Dame la oportunidad Para hablar de tu amor Lléname de tu bondad Para servir a mi prójimo Música Quiero testificar Que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar Música Dale mucho más a mi prójimo Música Dame la oportunidad Música 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 Música